¿Encuentras el error de conexión BAN 81 en Valorant y no puedes jugar? Hola, bienvenido a mi canal. Voy a guiarte para resolver el error de conexión BAN 81 en Valorant. Vamos a ello. Escribe servicios en la barra de búsqueda y ábrela. Desplázate hacia abajo y localiza el servicio VGC. Haga clic derecho sobre él y seleccione propiedades. Establezca el inicio del tipo en automático. Haga clic en aplicar y luego en OK. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en VGC y seleccione Iniciar. Deje que se complete y cierre la ventana. Abre Ejecutar, escribe MS Config en el menú Ejecutar y pulsa Intro. En la pestaña Servicios, marca Ocultar todos los servicios de Microsoft. En la parte inferior, busca VGC. Marca la casilla y pulsa Aplicar. Pulsa OK para cerrar. Reinicia tu ordenador. Una vez reiniciado el ordenador, deberías poder jugar a Valorant sin encontrarte con el error de conexión BAN 81. Y ahí lo tienes. Así es como puedes solucionar el error de conexión BAN 81 en Valorant. Si este video te ha resultado útil, dale a like.